Un seminario que tiene como objetivo un espacio de formación, un espacio para poder empezar a profundizar en estas temáticas de lo que es economía social, popular y solidaria. Estuvimos intentando generar un programa que sea integral en todos los ejes temáticos diversos y tener docentes a cargo, especializados en el tema, para poder dar una charla a toda la comunidad y también la comunidad universitaria, por supuesto, y tener enfoque específico en la práctica y la teoría de cada uno de los conceptos. Lo que se busca implementarlo es un dispositivo de fortalecimiento de los programas, es un fortalecimiento que viene aprobado de la SPU para fortalecer el programa Ventanilla del Emprendedor principalmente y la idea es que sea un seminario abierto para toda la comunidad, no es necesario que hayan participado de algún otro programa Unipyme, justamente tratamos de que sea abierto y que tenga amplio alcance, más allá de Villa María y Villa Nueva, se va a hacer virtual los viernes de 18 a 20, a partir del viernes 26, en 16 encuentros aproximadamente, y a su vez cada eje de encuentro va a ser abierta la charla sin necesidad de estar inscrito totalmente en la totalidad del seminario, en el cual permite así también que si algún interesado de eje temático o temática en particular de este seminario pueda participar abiertamente. Junto con Oriana vamos a compartir algunos módulos de costos, situación de precios, modelado de negocio, también con Pablo Iturria. La idea es que los proyectos entiendan que se puede hacer negocio y ser sustentable también en este tipo de emprendimientos, por más de que tengan un propósito cooperativista. En ese sentido le vamos a enseñar a qué público apuntar, cómo generarle una propuesta de valor interesante, cómo comunicarlo a todo esto y cómo hacerlo para que sea rentable, saber de dónde conseguir fondos, cómo utilizarlos a esos fondos. En ese sentido, en Ventanilla de Emprendedor se hace algo similar, pero más enfocado y especializado en 4 o 5 emprendimientos. En cambio acá es más una instancia de formación, pero con fuerte foco en lo práctico, que lo puedan aplicar, que sean herramientas de la diaria que tienen cada uno de estos proyectos. Es la primera experiencia que tenemos. Como seminario como tal, siempre se han dictado de forma aislada estos cursos. La idea era integrarlos con el eje de Economía Social Popular y Solidaria. En ese sentido, los asistentes, como bien mencionabas, pueden ser ya sea alumnos de la universidad que después en su vía profesional van a asesorar este tipo de proyectos. Conocemos muchísimos profesionales en cada una de este tipo de instituciones, pero también a aquellas personas que tienen algún emprendimiento, algún proyecto y que lo quieren hacer de forma colectiva o cooperativista, bueno, para que entiendan qué instrumentos hay detrás de ellos. Y si ni siquiera tienen ningún proyecto ni nada, pero que les interesa saber de la temática, más que bienvenido. Lo curioso es que esta vez va a ser de forma virtual, porque estábamos en esa disyuntiva, a nosotros nos encanta lo presencial por la interacción que se da, pero vimos que hay mucho interés de distintos pueblos. Ya de los primeros inscriptos hay gente de Dalmacio Vélez, de Deza, bueno, Villa María Villanueva, por supuesto, de Morrison. Entonces, bueno, es la forma de llegar a cada uno de ellos, desde la comodidad de las casas. Va a ser los días viernes de 6 de la tarde a 8 de la tarde. La idea es que uno ya esté más tranquilo, más relajado y pueda participar de esos encuentros. Para aportar, en el último de los encuentros, vamos a llamar a distintas cooperativas y mutuales de la localidad y de la zona que nos van a contar su experiencia para compartirlo y ver cuáles son los puntos fuertes, puntos débiles y qué desafíos se van a encontrar en este mundo de la economía social, popular y solidaria.